...a través de nuestra pantalla y Magallanes le ganó a Aragua viniendo de atrás Petit y Rivero gran jugada para Gregorio Petit quitándole un doble a Ezequiel Carrera así que enorme la jugada para Gregorio Petit parecía que no llegaban ni Mayora ni Petit ni Rivero pero la corrió de manera extraordinaria Gregorio Petit el que más tenía chance era Petit nunca le perdió la vista de una vez salió con decisión a buscar esta pelota lo más importante es saber dónde está la pelota exactamente y al final él tuvo que arrojarse con ese conocimiento de la ubicación de la misma otra vez Gregorio Petit difícil la jugada pero completa otro bonito out la pelota se le movió un poquito hacia su mano izquierda y se arrastró por lo que termina siendo la segunda muy buena jugada apenas comenzando el juego para Gregorio Petit no me lo voy a echar pero sí es un short todo venezolano hermano más nada pura calidad de gran alcance el de Petit sabe que está corriendo Ford y lo que fue ventaja para el equipo de Caracas aquí es que el picheo fue adentro y Ford tuvo que quedarse en el plato ese medio paso que al final terminó siendo la diferencia allí en la repetición se ve claramente como la pelota más bien se le va alejando y sí que se llevo a